Mi pobre hermano, le sacaron una muela hoy y está... No se siente muy bien. Bueno, lo dejamos que duerma un rato. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy me toca cambiar el aceite de mi carro. Vamos a ver cómo me va. Lo primero que tienes que hacer es agarrar un cono, ponerlo aquí. Lo siguiente es conseguir el líquido. Se tiene que llenar hasta... Ok, parece que ahí está lleno. Como pueden ver, ya lo llené hasta el tope. Está llenito aquí. Ahora toca cambiar el aceite. ¿Qué es lo que está haciendo? ¡No! ¿Ahora no cambió el aceite, mi? ¿No cambió el aceite, mi? ¿Cambiando el aceite aquí? Se me cayó la cosita Allá adentro Ok, ahora le vamos a echar 5 cuartos de aceite Poniendo el cono Y luego El aceite Bueno, como pueden ver Amigos, a mi carro le faltaba Líquido para los Parabrisas, aceite Y una limpieza Y ahorita todo ya quedó bien Quedó limpiecito, quedó lleno de líquido Para los parabrisas y quedó Con aceite nueva So, vamos a Seguir cuidando este carro Porque me lleva para todos los lados Que yo quiero Gracias por mirar mi vlog, amigos Yo voy a comer You won't want to forget you And you can't Bye, bye Bye, bye